Los deportistas necesariamente deberían todos tener una evaluación basal antes de comenzar con el proceso de entrenamiento para una maratón. Fundamental hacerlas para descartar lesiones, para descartar diagnósticos que no se han hecho, malformaciones congénitas, anemias u otros cuadros que pueden poner en riesgo la condición de salud. Eso, en el caso de los maratonistas, debería ser seis meses antes. En el caso de los que van a correr 21 y 10K, deberían ser al menos tres meses antes. Y yo hablaría de la necesidad de una segunda evaluación pre-competitiva, en que uno evalúa la condición en que está, la carga de trabajo que ha tenido, cómo va a desarrollar la competencia, algunos tips en relación a alimentación en día de la competencia. Y algunos síntomas que pueden haber aparecido en la última etapa de entrenamiento para conseguir el mejor resultado.